Érase una vez un rey que tenía doce hijas, ellas eran las más hermosas de todo el reino. Las doce princesas dormían juntas en una enorme habitación con doce camas alineadas. Cada noche, el rey cerraba la puerta de la habitación con doce rojos. Sin embargo, al abrir la puerta en la mañana, notaba que los zapatos de las jóvenes estaban rotos como si hubieran bailado toda la noche. El rey, perplejo, les exigió una explicación, pero las princesas permanecieron en silencio. Fue entonces que proclamó a sus súbditos que quien descubriera el misterio de los zapatos rotos, tendría la oportunidad de tomar en matrimonio a una de sus hijas y convertirse en el futuro rey. Pero debía hacerlo en el término de tres días. De lo contrario, sería desterrado del reino. A los pocos días, un príncipe se presentó ante el rey dispuesto a descubrir la verdad. Él fue bien recibido y alojado con toda comodidad en la habitación contigua donde dormían las princesas. Pero el príncipe parecía tener párpados de plomo y se quedó dormido al instante. Por la mañana, se enteró de que las doce hijas del rey habían salido en medio de la noche, y que las suelas de los zapatos estaban rotas. Lo mismo sucedió en la segunda y la tercera noche. El príncipe fue desterrado sin compasión alguna. Muchos más después de él corrieron con la misma suerte. En esto, un soldado que regresó de la guerra llegó a las puertas del palacio del rey. Resulta que, mientras viajaba por un bosque, tuvo un encuentro con una anciana que le preguntó hacia dónde se dirigía. Ni yo mismo lo sé, respondió el soldado y en tono de broma añadió. Quisiera descubrir el misterio de las doce princesas y convertirme en rey. Eso no es difícil, dijo la anciana. El secreto está en no tomar nada que te ofrezcan las princesas y fingir que duermes. Luego le dio una capa y le dijo. Cuando te pongas esto te volverás invisible y podrás seguir a las princesas. El soldado recibió las mismas atenciones que todos los demás. Cuando se dispuso a dormir llegó una princesa a ofrecerle una copa de vino. Él se ató una esponja a la barbilla y dejó caer el líquido en ella. Sin tomar ni una sola gota de vino, fingió dormir profundamente. Las princesas se rieron cuando lo escucharon roncar. Entonces, comenzaron a ponerse sus extraordinarios vestidos. Las jóvenes saltaban de alegría pensando en el baile al que acudirían. A excepción de la más joven, quien les dijo. No estoy segura. Ustedes están muy felices, pero me temo que algo malo va a pasar. Eres muy aguafiestas, replicó la mayor. Siempre tienes miedo. ¿Has olvidado cuantos otros han intentado descubrirnos? Antes de partir, las princesas le dieron unos golpecitos al soldado y él no se movió. La hermana mayor tocó su cama. Inmediatamente se hundió bajo el piso y todas bajaron por la abertura a través de una escalera. Una tras otra, la mayor guiando el camino. El soldado vio todo y sin dudarlo, se puso la capa y siguió a la más joven. A la mitad de la escalera le pisó el vestido. Asustada, la más joven gritó. ¿Quién está ahí? ¿Quién pisó mi vestido? Las otras no hicieron caso a los gritos. Y siguieron el camino hasta llegar a un magnífico bosque de árboles cuyas hojas de plata brillaban esplendorosamente. El soldado pensó para sí mismo, será mejor que tome alguna prueba, y rompió una ramita. La más joven escuchó el crujido y volvió a gritar. Algo no está bien. ¿Escucharon ese sonido? La hermana mayor respondió. No pasa nada, ese debe ser el saludo alegre de nuestros príncipes. Luego llegaron a un segundo bosque donde los árboles eran de oro, y finalmente a un tercero, en que eran de diamantes claros. El soldado rompió una ramita de cada uno de ellos. Los crujidos asustaron a la más joven, pero la mayor insistió en que solo se trataba de saludos alegres. Las princesas continuaron el camino hasta llegar a un gran cuerpo de agua. En ese lugar se encontraban doce barcos, y en cada barco había un apuesto príncipe esperándolas. Cada príncipe invitó a una princesa a abordar su barco. El soldado se subió al barco de la más joven. Notando el cambio de peso, el príncipe dijo. No sé por qué el bote es mucho más pesado hoy. Tengo que remar con todas mis fuerzas para llegar a nuestro destino. Al cabo de unos minutos, llegaron a un castillo iluminado con música alegre de timbales y trompetas. Cada princesa bailó con un príncipe. El soldado invisible también bailó. La princesa más joven seguía sintiéndose muy incómoda, pero nadie le prestaba atención. A las tres de la madrugada se marcharon cuando los zapatos estaban hechos trizas y no podían seguir bailando. Los príncipes remaron de regreso al bosque. Esta vez, el soldado se sentó junto a la mayor en el primer barco. Las princesas se despidieron de sus príncipes y prometieron volver a la noche siguiente. El soldado subió la escalera antes que las princesas, y se fue a su cama. Cuando las doce princesas entraron a la habitación, volvió a roncar tan fuerte que todas pudieron escucharlo. De este nos hallamos seguras, se dijeron entre sí. Luego se quitaron sus hermosas ropas y las guardaron. Colocaron sus zapatos gastados debajo de sus camas y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, el soldado no dijo nada, quería volver a participar de las magníficas fiestas. Todo sucedió como la primera vez. Las princesas bailaron hasta estropear sus zapatos. Sin embargo, a la tercera noche, el soldado se llevó una copa como prueba. Cuando llegó la hora en que debía rendir cuentas al rey, el soldado trajo las tres ramitas y la copa. Las doce princesas se pararon detrás de la puerta, y escucharon lo que él tenía que decir. El rey le preguntó, ¿Dónde han estropeado mis hijas sus zapatos? A lo que el soldado respondió, Bailando con doce príncipes en un palacio subterráneo. Luego relató toda la historia y presentó las pruebas. El rey convocó a sus hijas, y les preguntó si el soldado había dicho la verdad. Al ver que habían sido descubiertas, tuvieron que admitirlo todo. En ese momento, el rey le preguntó al soldado con cuál de sus hijas quería casarse. El soldado respondió, Yo no soy joven, así que prefiero casarme con la princesa mayor. Su boda se celebró el mismo día, el rey lo nombró heredero del trono. En cuanto a los príncipes, quedaron encantados durante tantos días como noches habían bailado con las princesas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El trasno de la princesa mayor. 7 둘 sticker se ha acabado. ¡Obviamente!